Bienvenidos y vamos a comenzar una sesión que espero que es aporte y espero que aprendáis y disfrutéis. Tenemos aquí algunos artistas que podrían darla, que podrán hacer preguntas. Digo todo esto porque vamos a acercarnos a una figura muy excepcional en la historia del arte, en la historia de la creación artística, en la historia de la pintura, es uno de los grandes. Si tuviéramos que hacer algún símil futbolístico, sin duda Caravaggio estaría en la Champions y sería de los máximos. Si a mí me preguntan, pues ahí estaría un Velázquez, ahí estaría un Rembrandt, ahí estaría desde luego un Caravaggio. Habría que meter a más, sin duda. La figura de Caravaggio daría para, estoy viendo a Miguel Ángel, para muchas películas. Ahora se acaba de estrenar un documental, me parece que se llama Anima e Sangue, un documental italiano. Y hay películas, hay películas. Y se sigue todavía indagando sobre su vida. Tenemos bastantes datos de la vida de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Pero, de todos modos, la historiografía y los archivos y nuevos documentos que se van encontrando, pues nos van dando también y afinando. Por ejemplo, hasta hace no mucho se pensaba que Caravaggio había nacido en Caravaggio, en un pueblo que está cerca de Milán. Ahora sabemos que nació en Milán. Tenemos la fecha de su bautismo, la parte de bautismo ha aparecido. Esta es el 30 de septiembre de 1571. Y hay bastante seguridad que nació el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel. Y de ahí su nombre. También sabemos el día de su muerte, el 18 de julio de 1610. Un día duro también en el lugar, Porto San Tércule, muy cerca, al norte de Roma. Una propiedad, un dominio de los Orsini, en un hospital. Aunque probablemente sin que supieran que él era Caravaggio en esos momentos. Lo vamos a hacer, vamos a acercarnos a Caravaggio. La figura de Caravaggio nos daría para muchísimo tiempo. Vamos a hacerlo sobre todo en el entorno de su producción en el sur de Italia. Que es una producción, para muchos, la mejor. También porque es la de madurez. Veremos cómo Caravaggio llega a Nápoles cuando tiene 35 años. El año 1606. Y muere cuatro años y medio después. Sin cumplir los 40. Llega con 35 y muere con 39. ¿Os acordáis? Aquí para recordar ese sur de Italia al que nos estamos acercando. Las provincias de Calabria al sur, con ese tono rojo. Y de Campania. Y ahí la gran capital partenopea. Vamos a quitar también las luces laterales para que podamos apreciar un poquito mejor la pintura. Aunque lo ideal sería poder ir a estos lugares y poder ver las obras originales en su sitio donde están. Aquí tenemos un mapa de Italia también que nos permite situar a Caravaggio en el tiempo. Va a aparecer varias veces. No os preocupéis. No os importen las fechas. Estamos hablando, sí, por saberlo, estamos hablando de finales del siglo XVI y principios del XVII. Y aquí veis su nacimiento en Milán, en el año 1571. Aquí veis Milán. Aquí veis Bérgamo. Muy interesante. Hoy desde Vitoria podemos volar a Bérgamo. Con una compañía aérea llegas hasta Bérgamo. Está a 60 kilómetros de Milán. Pero en esos momentos Bérgamo pertenecía a la serenísima República de Venecia. Y estaba, por ejemplo, había terminado de trabajar y tenía mucha obra en Bérgamo, un grande de la pintura veneta. Lorenzo Lotto. De la cual ahora se puede ver una gran exposición en el Museo del Prado. Y aquí está también Caravaggio. Ya veremos cómo el padre de Caravaggio trabajaba para el marqués de Caravaggio. Perdón, sí, el padre de Caravaggio, el padre de Michelangelo Merisi de Caravaggio, comúnmente conocido. Pues trabajaba para el marqués de Caravaggio. Y los padres eran de Caravaggio. Pero se fueron a vivir a Milán. Allí nace su hijo. En 1571 y seis años después, en el 76, es una de esas grandes pestes en Milán. No es la famosa, por ejemplo, de 1630, que la recoge la obra y promesi Esposi. Esa obra espléndida de Alessandro Manzoni. En la gran peste de Milán. Como luego en Nápoles sería más tarde, en 1656. Pero bueno, eso hizo que los padres se fueran a la localidad de Caravaggio. Y a los 13 años le vemos a Caravaggio de nuevo en Milán, trabajando para un taller. Su madre pagó 40 educados. Entonces, pues él se vivía, se formaba con el maestro. Que era un maestro formado, discípulo de Tiziano. Pero, ya veis, con 21 años. El 13 ahí también son varios maestros. Con el primero está ahí cuatro años. En general, la órbita veneciana es evidente, pero a la vez también Milán. Ayer preguntabais alguno por la Lombardía. Milán, veis que está en el norte, en el norte de Italia. Cuando uno va a Milán, aquí lo que está viendo son los Alpes. Y aquí estaba también la gran ruta que iba desde Italia hasta los Países Bajos. Milán es la localidad italiana más próxima al mundo germano y al mundo flamenco. Veréis que esto es muy importante también para comprender a Caravaggio. Ahora bien, cuando tiene poco más de 20 años, su gran aspiración, pues es ir a la ciudad culturalmente más potente del mundo en esos momentos, que es Roma. Vale, va a Roma para seguir creciendo. Tiene 21 años recién cumplidos. En Roma se va a formar, vamos, va a seguir formando, se va a seguir trabajando junto a pintores ya muy reconocidos, que están siguiendo también todo el movimiento, todo el movimiento mañerista y el movimiento idealista de los Carracci. Vamos a ir viendo. Él conoce, por sus años en Milán, conoce la obra de Leonardo. No vamos a hablar de esta obra tan excepcional, aunque queda mucho menos de lo que fue, pero aún así impresiona, impresiona de un modo tremendo. Cuando no la puede, tiene la, pues la, la dicha de poderla ver especialmente allí, pero también las reproducciones, hay reproducciones muy buenas. Luego se viene a Italia, como os decía, a Roma, y muy pronto, muy pronto empieza a triunfar. Y muy pronto los grandes mecenas le van a coger y le van a proteger y le van a promocionar. Uno de ellos es el cardenal di Monti, el cardenal del Monte. Y, por ejemplo, aquí vivió Caravaggio, en el Palazzo Madama, donde ahora está el Senado de Italia. Me parece imponente que está aquí delante, frente a esta piazza nabona. Y aquí también Caravaggio va a tener algunos de sus numerosos episodios violentos, de enfrentamientos, aquí con un huésped también del cardenal del Monte, pues una riña le golpea. Bueno, esto es frecuente, ese hombre apasionado, ese hombre violento, ese hombre dado a las trifulcas y dado a las, bueno, a las peleas a veces muy violentas, dos de ellas especialmente, una que acaba casi con la muerte de un aristócrata pequeño, menor, y otro que acaba con la muerte. En el año 1605, que es lo que da también lugar a que se ha realizado un juicio y Caravaggio se ha condenado a muerte, a decapitación, por lo cual tiene que huir. Y por eso está el año 1606 en Nápoles. Quizá si no hubiera sido por este homicidio no hubiera bajado al sur de Italia, aunque va a la otra gran ciudad, a Nápoles. Aquí conoce la obra de Miguel Ángel, conoce la obra de Rafael, la Capilla Sistina es evidente, la Vila Farnesina, pues todos estos maravillosos frescos, con esta obra tan paradigmática del Renacimiento, del Renacimiento clásico, y que van a seguir, que van a seguir de modo muy especial los artistas boloñeses, los Carracci y Reni. Es una escuela que triunfa muchísimo. En estos momentos sí que es lo que más, vamos a decir, vende, lo que más se admira. Trabajan en Bologna, pero luego vienen enseguida también a Roma y decoran, por ejemplo, el gran salón del Palazzo Farnese, que ahora es la Embajada de Francia. Muy cerquita, por cierto, de Campo di Fiore, donde Caravaggio, tras una especie de partida de tenis de entonces, por una mujer que estaba allí rivalizando los dos, es golpeado por el rival y la respuesta de Caravaggio acaba con la vida del rival. En esos momentos, como os decía, los pintores en auge más prestigiosos son los Carracci y Reni, Guido Reni. Veis, pues estos rostros, estos cuerpos y estas representaciones se entienden conociendo a Miguel Ángel, conociendo a Rafael, cuerpos plenos, cuerpos idealizados. Rafael decía que cuando tenía que representar a la Virgen pensaba en las mujeres más hermosas que había conocido, externa, internamente, y de ahí salía la figura de María. Aquí también toda esta corriente idealizada de la pintura la siguen los Carracci y gustaba muchísimo. Otro es Guido Reni, ¿no? Veis también lo mismo estas figuras, pues también con estos canones perfectos, sin ningún tipo de concesión al, vamos a decir, a la imperfección. Algunas de estas obras, por ejemplo, las podemos ver en el Museo del Prado. Por ejemplo, esta representación a la derecha de este rostro de Cristo, pues están muchísimas litografías, en muchísimas casas, de ese Cristo como... Bueno, pues esto me gustaba mucho y es muy bueno. Ahí está ya trabajando Caravaggio. Vamos a ver... No vamos a ver el Caravaggio romano y vamos a ir ya al Caravaggio napolitano. Caravaggio, como os decía, 1606, intentando ocultarse, pero como siempre tiene amigos también, pues ya se ve que no hay más posibilidad si quiere conservar la vida, porque cualquiera le podía, si le veía y le reconocía o alguno que no fuera amigo suyo, pues le podía testificar, aquí está Caravaggio, aquí está Idar, y que le pudieran arrestar y decapitar. Entonces, con ayuda de mecenas nobles, consigue salir de Roma y ¿a dónde va? Pues al reino más cercano, que está en el sur, al reino de Nápoles, que depende de la monarquía hispánica. Antes, veis, por ejemplo, aquí vais viendo, por ejemplo, veis que hay una... En 1605 va a Génova, es por otro casi homicidio. Los dos tampoco es que fueran multitud de homicidios, hay un único homicidio. Y un casi, que fue anterior, de 1604 y en 1605, pues marcha a Génova, vuelve a Roma, y luego tiene que, pues después de ese triste episodio, lamentable episodio, pues huye a Nápoles. Y en 1606 lo tenemos en Nápoles. No sería más pequeña, lógicamente no se había extendido, aquí había villas más pequeñas, pero ya era una ciudad muy... de las más pobladas de Europa, como os dije, ya con... Entonces, con... Desde luego no había, por ejemplo, en todo... En España, la ciudad más grande era Sevilla, que llega a tener 160.000 habitantes, Nápoles tiene más del doble. Esto es desde la... La Chertosa y San Martino, bueno, sí que aquí se ve el Castel Nuevo. Aquí, más a la derecha, pues está el Castel... el Castillo Normando, el Castillo del Huevo. Todo esto lo ve... lo ve Caravaggio y entró, seguro, en muchos de estos lugares, en el monasterio de Santa Clara. Vais viendo también, pues esto, distintos momentos, cuando se construye este gótico meridional italiano, pero también con su cierta... pues con una cierta también influencia francesa por los Anjou. Aquí estaría. Vería estas esculturas, vería la decoración, vería los frescos, vería la iglesia de San Doménico Mayor, otra iglesia gótica, para la cual luego hará una importantísima obra, ya con esa decoración manierista de finales del siglo XVI, en su interior, aunque en su momento fue gótico, pero ahora con esa decoración, como conservadora, vería esta monumental obra de Francesco de Laurana, ese pleno renacimiento. Le entusiasmaría, sabemos que tenía mucho interés por la arqueología y por el arte. Vería una de las numerosas plazas napolitanas, vería el palacio Caraccioli, que se acaba de construir en el año 1580, ahora hay un hotel, vería el Jesú Nuevo, que se había también construido a principios, muy a principios del siglo XVII, con esta fachada de punta de diamantes, aunque el interior ya es barroco, ya es esplendoroso, como tantas iglesias de Nápoles. Vería el Pío Monte de la Misericordia, esa institución de caridad que también se había ya construido. aquí vemos, estamos viendo las tres primeras arquerías, porque luego sigue, por aquí, por aquí, cuando uno entra por aquí y entra primero, esta institución de caridad tan importante, pues entra en la iglesia. ahora cuando uno entra aquí ve una obra de las más importantes de Caravaggio, de la que hablaremos. Luego, en cambio, si vas por el atrio y entras por aquí, accedes a este atrio más grande y luego por aquí ya subes a las escaleras y subes a todas las dependencias. Entonces esto es, esto es, fijaros, aquí vemos tres, son dos arcos más y luego fijaros la profundidad que tiene, es un edificio, pues un hospital y una institución de caridad muy potente desde la que había muchas. Vería estas obras, obras de Tiziano, que ahora están, pues el Papa Pablo III, aquí con sus sobrinos, Farnese, que ahora se ve en el Museo de Capodimonte y tantas obras. Y se instalan en el cuartiere en el barrio de los españoles, en el cuartiere de españoles. Esta es una imagen del barrio de los españoles de principios de siglo pasado. Penso que mejor se puede un poco parecer más a como sería cuando llegó Caravaggio. Un barrio también que se crea también para ahí se os hospedan las tropas españolas, lo cual también es un barrio de soldados, es un barrio violento, es un barrio con zona de prostitución, con zona difícil. También con palacios, con palacios imponentes. Este también es el barrio de los españoles. Al fondo está el fuerte y castillo de San Telmo. Estas vías rectas. y por aquí se hospeda ya sabiendo que está en un reino distinto y obrando con libertad. Y empieza a trabajar. Y empieza a trabajar. Y uno de los encargos, pues aquí vemos, es la Salomé con la cabeza de Juan Bautista. Una representación que va a ser muy frecuente también en estos últimos años de vida de Caravaggio. Por la misma orden que pesa sobre él. Esa orden de decapitación. De hecho, va a representar mucho a Juan Bautista por peticiones de los mecenas, pero donde también él pone, también parece como que pone, bueno, pues, como un especial interés. Porque en cierta medida él sabe que puede morir también decapitado. Aquí estamos viendo esta obra. Imaginaros en el Nápoles, un Nápoles potente, riquísimo, que lógicamente está a la sombra de Roma. Y a la sombra de los grandes italianos, y a la sombra de los Carracci, de los Reni, de Rafael. Y de repente, fijaros, nosotros a lo mejor, como estamos acostumbrados a ver tantas cosas, no nos sorprende tanto. Pero, pero cuando los primeros vieron esto, el pueblo, porque estas obras, Caravaggio se convierte enseguida en un fenómeno. Ya se había comprendido en Roma, pero no todos, a la manera, los napolitanos no habían estado en Roma. Es cierto que la clase culta, sí, había visto otras obras de Caravaggio, o sea, que no se habían sorprendido tanto. Pero, causa estupor, en Nápoles causa estupor, tanto estupor que luego, a raíz de la muerte de Caravaggio, Nápoles se convierte en el gran centro de la pintura caravallesca, que luego va a influir muchísimo en Francia, Yastlatour. Fijaros, se aprecia, pero es así, la diferencia es tremenda. Veis en una obra de Guido Reni, el bautismo de Cristo, y veis esos rostros, esos cuerpos totalmente perfectos, esa iluminación encantadora. En cambio aquí, no solamente en esta obra, veis esa oscuridad, esos personajes que salen de la oscuridad, que aparecen de las tinieblas, donde la luz se posa también de un modo muy singular, una luz que casi viene del alto, iluminando lo que quiere ser destacado, donde las figuras no están idealizadas, donde cuando uno contemplaba este cuadro podía identificarse, podía ver que son personajes completamente reales del pueblo. Luego, si vemos, por ejemplo, también los detalles de los platos, del pomo de la espada, de las telas, pues, de un verismo propio de quien conoce todo ese modo de hacer lombardo y ese mundo germano y flamenco mucho más realista. Pinta en Nápoles también una flagelación, la primera de las dos flagelaciones napolitanas, y veis también veis también frente a estos este rostro de Cristo muerto con una belleza y una paz. Aquí Cristo claro que tiene también belleza, hay una diferencia entre unos rostros y otros rostros, pero aquí hay una expresión profundísima, luego hablaremos, hablaremos, sobre todo nos detendremos en su segunda flagelación. Veis también que aquí, por ejemplo, así como aquí hay mucha luz en todo, veis que aquí Carrachi, que estamos hablando de unos años parecidos, siendo, sin duda la luz está más contenida en Caravaggio, pero aquí veis también en la muerte de Cristo hay un fondo también oscuro, pero no suele ser lo habitual en Carrachi, está lleno de luz habitualmente. Pinta la Madonna del Rosario y aquí desde luego ya son obras que llega todo el público a ver. Esta obra cuando la ve la gente que no estaba acostumbrada a ver esto, se identifica completamente, se identifica con la gente normal, con tanta gente del Nápoles, del barrio de los Españoles, del barrio de la Sanidad, de tantos barrios napolitanos y se identifican plenamente, veis esta niña, aquí está su rostro, que es llevada por su madre, veis este realismo espectacular, este tratamiento de los blancos que va a influir tanto en un zurbarán sin el cual no se entiende, veis también la iconografía, como está la Virgen con el niño, veis los ángeles de la orden dominica, veis también por ejemplo, aquí está Santo Domingo, pero aquí está San Pedro Mártir, uno de los primeros mártires dominicos que fue asesinado cerca en el norte de Italia y que lleva también aquí la huella también de su una huella todavía, se ve muy bien cuando se ve el original la huella de ese martirio y que también todo esto a Caravaggio también le le importa, luego está el donante de la obra y luego está el pueblo y están las manos, fijaros, con la presencia del rosario y este prodigio de trabajo, estos escorzos en las manos tan tan difíciles de, hay un alarde, hay un, pero quería también que vierais también esa esa diferencia, no, está entre los personajes, la samaritana, por ejemplo, en una mujer de pueblo, una mujer, pues una mujer de un pueblecito, de un pueblecito de Galilea o o los apóstoles, todos idealizados, todo idílico, todo frente a lo que aquí está representando Caravaggio, ¿no? y con esa, también con la, con esas licencias, con ese, con ese gran cortinaje rojo que nos está hablando también del niño y de su muerte en la cruz y de la redención por la, en la cruz. También, pues la, la importancia de las manos, también Pedro Martí que está mirando, siempre hay un personaje que mira al público que contempla la escena para que se introduzca, aquí tenemos a dos, ¿no? El donante y sobre todo San Pedro Martí para que el pueblo, el que contempla la obra mire al niño, mire a María y también como dispensadora de gracia. Fijaros también, ¿no? Como, como la muerte del martírio de San Andrés, aquí ya de idealización de cuerpos, el pueblo, fijaros, ¿no? Como se podía sentir de, realmente de, identificado, ¿no? Cualquier personaje del pueblo con, con este martírio de San Andrés, que va a influir tantísimo en, pues también en, en las obras, desde luego, de Rivera, que va a seguir a Calvario muchísimo y a la gran pintura del siglo de lo español. Fijaros también, ¿no? San Andrés, San Sebastián, los Carrachi, los Reni y Caravaggio, ¿no? Entonces, esto es una, es una especie de acción, reacción muy fuerte, muy fuerte en esos momentos. No existía esto. Aquí Caravaggio, claro, Caravaggio, no es que haya una novedad total, Caravaggio sin, sin, sin Miguel Ángel, Caravaggio sin Leonardo, Caravaggio sin Kruneval, Caravaggio sin Van der Goe, los flamencos, no sé, pero hay un genio creador en Caravaggio. Caravaggio coge también, coge también de Tiziano, coge, ha estado, se forma con un discípulo de Tiziano y también está muy cerquita de la órbita veneciana y de hecho parece ser que va a Venecia y que ve la obra de Tintoretto, de Tiziano, de Giorgione, pero es él y abre una vía nueva. ¿Os acordáis del, os hablaba del Pío Monte de la Misericordia y os decía como uno cuando atraviesa el segundo atrio entra en una gran iglesia de planta central un alarde de un momento de transición del Renacimiento al Barroco? Bueno, ahí le encargan para el Pío Monte de la Misericordia pues le encargan una obra sobre las obras de misericordia materiales. Lo que, a lo que se dedicaban los, los miembros de esta institución pues plasmarlo en el altar central y ahí crea una de las grandes obras de arte, de las obras más importantes, que lo bonito además es que todavía se puede ver en el sitio para el cual se hizo y en el cual se puso y donde lleva esta obra más de 400 años. Esto no es lo habitual, uno ve obras maravillosas de Velázquez en el Museo del Prado o obras de Leonardo en el Louvre o obras de Botticelli en los Uffizi pero, bueno, pero no están en su sitio donde se, para donde se hizo, ¿no? Para donde se hicieron. Aquí sí, veis esta gran, pues esta arquitectura magnífica y te vas acercando y llegas a esta, a una de las obras más importantes de, pues de la, de la pintura, una de las grandes obras de la pintura. Y aquí, claro, le encargan a Caravaggio realizar para el altar mayor de la iglesia una obra que recoja las obras de misericordia corporales. Las vamos a recordar, aquí van a salir y que quede muy bien. No es tan fácil, no es tan fácil en una sola obra. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues hace esto. Entonces, aquí está. Entonces, claro, esto tienes unas lecturas iconográficas, tienes unas lecturas formales. Vamos a ir acercándonos. No sé qué tal se ve. Más o menos se ve, eh, con esta luz. No sé si molesta. Se ve mejor así, no. Vamos a quitar. Vale. Esto lo, ojalá, pues alguna vez podáis, podéis pasar un rato delante de alguna de estas obras. Pero bueno, nos acercamos, no son, no tienen una calidad excepcional, pero, bueno, son las mejores que hemos, que hemos encontrado. Entonces, uno cuando, o sea, ahora viniera, por ejemplo, aquí un, un japonés, bueno, probablemente supiera mucho porque ahora mismo, por ejemplo, muchos de los japoneses que vienen a Europa están estudiando teología, ¿no? Para comprender bien la, la, la pintura, la, entonces hay mucho japonés que ya conoce mucho, ¿no? Pero vamos, un japonés que no, que no estudia teología, ¿no? Teología cristiana. Se encuentra con esto y que no tiene esa tradición, que no tiene esa, esa cultura que tenemos nosotros, ¿no? ¿Esto qué es, no? Entonces, aquí ve una mujer, un niño, ve aquí unos jóvenes con alas, ve aquí un manto, un brazo, una mano abierta, ve aquí una mujer joven que está dando el pecho a un anciano que está detrás de unas rejas, ve aquí a un personaje que lleva un gorro curioso y un vestido blanco, así, y aquí hay otro joven, aquí se ven unos pies, ¿esto? Luego ve aquí a un joven primer plano, medio desnudo, y le están otro joven con un paño, con un manto, que está aquí también con una especie de cuchillo, como lo fuera a partir, aquí ve otro señor con un gorro, aquí no se aprecia bien, pero esto es una concha, aquí ve un personaje más alto, fuerte, que tiene como una especie de, luego lo veremos, una especie de, como de quijada, es una quijada, y aquí cae agua, luego lo iremos viendo. Vamos a ir viendo detalles un poquito más de la iconografía de esta mujer hermosa, este niño hermoso, que están en lo alto, como protegidos también por estas alas, en otra, pero a la vez también mirando muy cercanos, contemplando, se fijaría por supuesto también en ese, en esa técnica extraordinaria para representar estos escorzos, estos jóvenes flotando en estas posturas, nada fáciles, también el virtuosismo para representar las alas, para representar las telas, para representar rostros tan bellos, y nosotros ya podemos ir un poco ya intuyendo y entonces, bueno, pues si tuviera una persona al lado que le puede explicar, pues le explicaría. Aquí esta figura que tenemos a la derecha nos está hablando tanto de una realidad mitológica, de dar esa hija que va a dar el pecho a su padre encarcelado y nos está hablando también de dos obras de misericordia, una, visitar a los presos y otra, dar de comer al hambriento. Todo esto para que, además, para que encaje bien, pero bueno, entonces, hay como va metiendo lo que le han pedido, pero de un modo genial que nunca se había hecho así. Como representa, por ejemplo, también, de un modo también, Caraballo tiene una formación cultural riquísima, una formación teológica riquísima. Entonces, claro, esto no es una botella, esto es una quijada y aquí sabemos que a quien representa es a Sansón, pero Sansón no está matando con la quijada, sino que está recibiendo la gracia de la salvación de Dios y luego también está representando esa obra de misericordia de dar de beber al sediento, aunque Caraballo quiere hacer una lectura material y espiritual, también sediento de Dios. Y aquí lo está representando. Aquí sabemos, ya cuando uno ya sabe de qué se trata, pues aquí está otra obra de misericordia, enterrar a los muertos. Tantas instituciones y tantas, como pasó con el propio Caraballo cuando muere, ahora sea, tenemos casi certeza, ya lo contaremos. De haber encontrado el cuerpo de Caraballo en el año 2010. Luego aquí tenemos, por ejemplo, en esta obra de misericordia aquí es, veis, veis aquí el gorro y veis la venera, entonces aquí es dar posada al peregrino, dar posada al peregrino. Aquí, aquí estamos viendo dos obras de misericordia, vestir al desnudo y visitar al enfermo. Bueno, pues consigue, consigue una petición de un modo, en una escena que cuando tú la contemplas en sus dimensiones con su color, con su luz, con su capacidad extraordinaria para pintarlo más hermoso, para pintarlo más normal y para que toda esa escena, una escena abigarrada del Nápoles, de un Nápoles nocturno que no sería muy distinta para que cualquiera, sabiendo que ahí es el Píos, el Hospital de la Misericordia, al ver esa capilla y al ver esa obra, leyera perfectamente de un modo novedoso, lo cual capta más todavía la atención del contemplador, del fiel que iba a esa iglesia, hace una obra completamente novedosa, eso es muy difícil, la originalidad buena es muy difícil, muchos pintores lo que hacían era copiar de lo que ya se había hecho, al nuevo estilo pero copiando, Caravaggio crea, veremos que también también se deja, también coge lo que le interesa, esta es una creación es novo, de Caravaggio y esto desde luego, desde luego esto impresiona una barbaridad y se convierte en un, bueno pues ya en un héroe, en un, en una estrella y le encargan para la iglesia de San Domenico Mayore otra flagelación y empieza a trabajar en otra flagelación pero sabemos que esta obra la termina en Nápoles pero más tarde, esta obra por ejemplo Antonio López, el pintor, escultor Antonio López pues es una de sus obras preferidas luego hablaremos de ella con más detalle estamos viendo puesto al lado también la otra flagelación la que pintó nada más llegar todo esto en poco tiempo 1607 no he puesto todas las obras que se conservan de Caravaggio en Nápoles en 1607 parte para Malta ¿por qué parte para Malta? parte para Malta porque como sigue pesando sobre él la condena de muerte y lógicamente Caravaggio quiere volver a Roma está deseando también Roma es Roma se tercia la posibilidad de ser nombrado caballero de Malta también por su fama y por sus amistades marcha a Malta ese portaaviones excepcional que ha defendido Europa también en ese intento sobre todo esos años mediados del siglo XVII pues también hay una aspiración turca que es conquistar Viena por el norte y conquistar Malta para de Malta pasar a Sicilia y hacer esa tenaza que conquistaría toda la península itálica por lo menos Italia ya solamente quedaría pues ya fuera del poderío del imperio otomano pues ya quedarían Francia España parte de Alemania Inglaterra pero bueno ya podrían ahí avanzar más pero tendrían ya casi el Mediterráneo al menos hasta Sicilies y Malta bueno pues es un centro muy poderoso muy y allí va Caravaggio y allí pinta también una de sus obras más importantes para el oratorio de los caballeros de la orden de Malta donde se formaban donde se formaban los seminaristas de los caballeros de Malta los aspirantes a caballeros de Malta en el oratorio pues pinta esta obra que claro lo bueno es verla allí es una obra que tiene 5 metros 10 centímetros de ancho por 360 de alto más o menos pues la pintura más luego tienes el marco no es un oratorio muy grande y preocupa prácticamente toda la estancia y prácticamente también cuando estás ahí es muy fácil meterte dentro de la obra hacer abstracción y meterte dentro de la obra porque la llena por completo también este un autor que también se va haciendo también va llena ese espacio va creando también no llena con sus figuras todo va a ver todos esos espacios amplios de oscuridad y centra donde Juan Bautista está en el centro inferior del cuadro y en el centro también está su firma firma no firma como Caraballo aunque firma como Michelangelo es aquí Michelangelo Fecit Michelangelo Michelangelo Merici da Caraballo es otra de las obras tremendas para hablar mucho pero tenemos también que que volver que llegar a Nápoles porque a todas estas obras se van a ir formando ahora bien Caraballo es entra como caballero no como había como dos estratos en los caballeros de Malta los que venían de la aristocracia y los que no venían de la aristocracia Caraballo entra ahí hace otras obras otros retratos otras pinturas la de San Jerónimo que está también ahora se puede esto se ve ahora mismo ahora esto es catedral de la valeta en en Malta pero va a tener ahí hay dudas otro riña con otro caballero aristócrata y a su vez también una realidad que se había llevado en secreto que estaba condenado a muerte se hace público con lo cual pues es encarcelado y escapa de un modo absolutamente fílmico de la prisión y consigue ir hasta Siracusa en Sicilia allí tenía buenos amigos pintores en Siracusa y en Siracusa le encargan diversas obras y por ejemplo hace la representación del entierro de Santa Lucía que está en la iglesia de Santa Lucía en Siracusa no en la parte en la isla vamos a decir aunque ahora es península porque está unida a tierra sino ya en el en el interior en la estamos hablando ya de una iglesia del siglo XVII una obra espléndida que está ambientada en las catacumbas que hay debajo de la iglesia aunque también se dice que puede estar ambientada en esas ruinas que visitó varias veces Caravaggio junto al junto a las ruinas de Siracusa junto al teatro de Siracusa la famosa gruta de la oreja de Dionisio os acordáis pues que la visitó y que lo conocía a Caravaggio le gustaba mucho la arqueología y con sus amigos bien y todo esto le influye y hace esta obra donde el cuerpo de sería también para verla es una obra también de grandes dimensiones estamos hablando de casi cuatro metros de altura no tanto pero casi y aquí está el obispo de Siracusa bendiciendo a la mártir y aquí están los que están enterrando y luego todos estos personajes tan reales tan magníficos pero fijaros en este personaje fijaros en este personaje porque porque lo va a incorporar en cierta medida a una obra que había empezado en Nápoles de Siracusa sube a Messina y en Messina va a hacer varias obras hace el nacimiento la natividad donde representa estas natividades que están hechas también un poco con la las llamadas natividades de pobertad que están muy en boga entonces en Italia y en el mundo cristiano muy realistas que era muy fácil meterse en estas escenas aunque los personajes José los pastores están ambientados también están ambientados al modo de la época y ahí se ve María pues lógicamente pues cansada al modo también bizantino echada después de ir en esa desde Nazaret hasta Belén de dar a luz y los pastores que son los primeros que llegan a adorar al niño en esa representación donde José se dirige a María los dos bandes rojo José y María como presentan diciéndole que vienen los pastores a adorar al niño y esa también que le sirve también a su vez a a Caravaggio para representar las tres edades del hombre la ancianedad la juventud la madurez cuando uno está delante en esta obra que todavía hoy se puede contemplar no para donde se hizo sino en el museo regional de Mesina y ves todos estos detalles pues pues es una obra poderosísima para mí una de las obras más poderosas de Caravaggio está al lado de esta hay que ver el original porque esto aquí para que veáis un poquito estos detalles por ejemplo estas esta capacidad para representar que aquí nos aprecia el boilamula también está estas formas religiosas de Caravaggio pero hay que pasar a esta otra obra que ojalá podáis ir un día y verla porque es una obra que pierde muchísimo la reproducción con el original esta obra es la ya lo veis seguro que la mayoría pues lo entendéis o es la resurrección de Lázaro bien es una obra muy grande no tanto como la de agobiación de Juan Bautista pero es una obra que tiene una altura de tres metros y medio un poquito más las figuras tienen tamaño real Lázaro está en una es la resurrección de Lázaro es un tipo de Cristo también no es Cristo resucita veis esos brazos de Lázaro que están abiertos casi en cruz y si se viera bien no está pero aquí hay un personaje que abraza el cuerpo del muerto bueno aquí se dice que es un autorretrato de Caravaggio aquí se autorretrata Caravaggio este Cristo que también con ese todo esto nos está remitiendo nos está remitiendo al Dios que crea a Adán en la capilla Sistina de Miguel Ángel también al Cristo que está en la capilla de San Luis de los Franceses que está llamando a San Mateo la vocación de Mateo todo esto todo esto también circunstancias especiales inestabilidad sufrimiento estas creaciones no se había representado nunca así la resurrección de Lázaro los rostros de María y Marta le van haciendo crecer los artistas grandes ante las dificultades como en cualquier otra profesión crecen todos estos personajes también cada uno como es un de los grandes que son capaces de reproducir también las emociones las las distintas reacciones de cada personaje cada uno es un mundo y en 1609 tras pasar por Palermo se embarca para Nápoles llega a Nápoles y continúa una obra que había dejado inacabada para una de las capillas de San Doménico Mayor y aquí va a mandar coser la tela va a ampliar la tela va a quitar un donante que tenía a la derecha va a incorporar a un verdugo y va a crear esta obra esta obra también conmueve y conmocionó es una de las que además hoy en día se puede ver está en el Museo de Capodimonte no está en San Doménico pero se ve muy bien con una iluminación excelente y nos vamos a ir un poquito a poco acercándonos como os decía aquí Caravaggio a la hora de hacer esta creación esta segunda flagelación él recuerda por ejemplo su estancia en Roma recuerda cuando subió a San Pietro y Montorio ese templete paradigmático del renacimiento de Bramante y esa iglesia donde había trabajado Sebastián del Pionbo un seguidor de Miguel Ángel pero también conocedor pero de origen veneciano y había visto una flagelación la de Sebastián del Pionbo y se apoya en esa iconografía vemos que distintas esto sí con la primera y ahora vemos por ejemplo veis la iconografía veis la columna y veis que hay un parecido un parecido a la vez cuando luego uno se fija veréis también que hay muchas aportación nueva pero hay una un torso con una postura similar solo que veis también los detalles como que a la cabeza de Cristo aquí aquí es distinta luego también veréis también las piernas están en una posición distinta y veis también como este este verdugo está aquí forzando lentamente atando lentamente no están todavía flagelando están atándole a la columna todavía de un modo que verdaderamente conmueve conmovería mucho más lógicamente a un personaje y a una sensibilidad y a una cultura del siglo XVII de principios del siglo XVII que a la nuestra esto me lo decía Antonio yo no lo haría así ahora aunque admiro esta obra enormemente pero si tuviera que representar una flagelación no lo haría así pero en ese momento no se podía hacer mejor veis bueno también siendo una obra de un grande Sebastián del Piembo es un grande en el Prado hay algunas obras suyas buenísimas esto es fresco pero pero no tienen es muy difícil hacer una obra redonda aquí es una obra redonda Miguel Ángel está está siendo influido luego incorpora este personaje pero este personaje no es como este de aquí fuertes atléticos aquí veis que tiene su barriga que tiene y veis luego vamos a y os decía un amante de la antigüedad y claro que conoce también el escita que ya está la obra principal está en en los Sufichi esta obra helenista del siglo I antes de Cristo magnífica ¿no? pues le pudo haber influido a la hora de crear este personaje esta postura este brazo este brazo claro si esto giramos el escita y nos ponemos nosotros porque lo estamos viendo pero si lo ponemos esta foto la giramos un poquito más hacia hacia nosotros nos sale casi pues seguro que también se fijan incorporan modos de representación se se suben a lo que ya han hecho los anteriores pero encajándolo de un modo magnífico aquí está con las cuerdas y aquí está también con este instrumento que va a ser para la flagelación y luego decide ampliar y desde luego que hay una relación entre estos personajes y lo incorpora aquí y esta lenta brutalidad y esta belleza del cuerpo de Cristo que salen de una completa oscuridad le da una vida y le da una fuerza sobre todo cuando uno se acerca al rostro de Cristo y frente a estos rostros este rostro estos detalles quería que los miráis pero este claro dices bueno esto es una esto es una obra excepcional desde el punto de vista artístico claro y pleno y desde luego religioso con una con una bueno pues una representación que a los que lo veían pues les llevaba les tocaba el corazón ese Cristo que sabe lo que va a sufrir y que lo acepta de ese modo pleno casi en bueno de un modo que no es que está perfecto que está perfecto Caravaggio vamos a ir acabando pinta en Nápoles su última obra el martirio de Santa Úrsula no lo pinta con las representaciones habituales Santa Úrsula y las pues todas sus discípulas aquí tenemos algunos relicarios de Santa Úrsula en el museo de arte sacro aquí Santa Úrsula está ella sola en el momento en que Atila esta representación de Atila ha disparado la flecha la flecha la tiene entre sus manos está dentro de una tienda el verdugo tiene un rostro ya de cierto de arrepentimiento de dolor este soldado vestido a como se vestía entonces en una en una en una parada militar está ahí con esa mirada de asombro este se asoma este mira aquí con el ojo también cada uno está ahí representado una obra que todavía se puede ver en en un en un palacio con su colección allí en Nápoles muy cerquita de la vía Toledo y pinta entonces no la última sino un poquito antes ha pintado también David y Goliat esta es pues quizá la penúltima obra de Caravaggio y con ella quería acabar Caravaggio ya no pinta más Caravaggio se autorretrata aquí en la figura de Goliat parece como que está un poco adivinando su futuro no va a ser decapitado pero va a morir muy pronto va a morir muy pronto y eso que acaba de recibir la noticia de que se revoca su pena de muerte de que está a punto de revocarse su pena de muerte y se va a Porto Hércules embarca a Porto Hércules con tres obras suyas esperando donde espera que ya cuando llega allí ya casi seguro que ya va a tener la noticia de que se le ha indultado y va a poder entrar en Roma pero ahí le están diciendo ya está a punto y vas a poder volver a Roma pero él se autorretrata ahí en esa figura muerta de Goliat decapitado con ese David espectacular joven niño prácticamente adolescente con ese punto vivo y muy poquito después como os decía ese se embarca para un poquito al norte de Roma no puede entrar todavía en Roma y ese y llega tras llega en Porto Hércules parece ser que con una enfermedad intestinal muy mal curada y en un estado va a ser alojado en un hospital de Porto Hércules sin saber que él era el gran caravaggio y unos días después muere y allí es enterrado en un cementerio común y en el año 2008 con motivo también en el año 2010 perdón con motivo de los 400 años de su muerte bueno dos años antes en previsión del centenario se suman los huesos de la fosa común del cementerio y entonces hace todo un trabajo de de carbono 14 y de DNA se y en se comparan también con el DNA de familias de la ciudad de Caravaggio también de la misma época de familiares de Caravaggio enterrados en Caravaggio sus padres y con un y los expertos dicen con un 85% de probabilidad unos restos corresponden plenamente por el plomo de la pintura por la época por el DNA por todo toda una serie de datos sin decir al 100% pues que se ha encontrado el cuerpo de Caravaggio fue recibido de un modo triunfal en Porto Hércules porque no querían desde luego que Caravaggio salga de su pequeña ciudad ahí se ha levantado un pues un monumento y ahí probablemente esté el cuerpo de este genio de uno de los pintores más grandes de uno de los pintores también con una vida sin duda pues más atormentada una de las vidas más representativas del genio creador nada que ver con un con un Velázquez flemáticos tranquilo con un Rafael con unos modales exquisitos más parecido quizá a Miguel Ángel pero Miguel Ángel era uraño pero no era no era violento como Caravaggio pero un grandísimo un grandísimo que nos ha dejado pues pues algunas de las mayores creaciones que podemos contemplar y que se las debemos a él y con eso quería acabar agradecer vuestra presencia y nada daros las gracias y ahora si tenéis cualquier pregunta pues encantado muchas gracias gracias